Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy te quiero platicar de un ADN que para mí se me hace hiper, hiper sexy y que pienso ya que es un clásico, así que quédate conmigo. Bueno, pues uno de los primeros perfumes que le robaba mi papá fue Egoís Platinum, por allá del 93. Y la verdad es que es un perfume que me llamaba la atención por este aroma ligeramente metálico, yo creo que el nombre Platinum, ¿no? Y así lo sentí, pero sí era un perfume que lo sentía un poco más maduro. Y es rarísimo lo que te voy a decir, porque también a mi papá le robaba Fahrenheit y ese no lo sentía maduro, bueno. En fin, la verdad es que Egoís Platinum lo tuve después cuando me lo regaló mi papá, me lo acabé, pero ya no lo volví a comprar. De hecho, aquí, cuando empecé a comprar perfumes vintage, me logré hacer de un egoísta ya muy antiguo, pero no he conseguido todavía el Platinum vintage. Sin embargo, creo que, como diría Rafiki en El Rey León, el tiempo ha llegado de empezar a brincar hacia ese perfume que antes pensé que era algo algo más maduro, pues creo que ya queda perfecto conmigo. Pero bueno, al punto al que íbamos es... Me han pedido muchos de ustedes que hable de este ADN que a mí me parece hiper, hiper sexy, que es el ADN de Egoís Platinum y que lo hemos visto reflejado en cantidad innumerable de clones o de versiones, inspiraciones, como lo quieras llamar, y que, por ejemplo, fue hiper famoso por Fierce de Abercrombie. Fierce salió en el 2002 y yo fui un vívido fan de este perfume. Lo usé, no, no solo lo usé, lo usé de más. Casi, 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 como Acqua Di Jo. Y a diferencia de ese, este nunca me llegó a cansar. Fue un perfume que marcó, pienso que a una generación, si eres millennial, el aroma de Fierce lo asocias con algo sexy, con algo masculino. Te olía a una tienda gringa, porque en ese entonces estas marcas no se conseguían en México. Era un aroma intoxicante. Y la verdad es que a mí me tardé bastante tiempo. Repito, este perfume habrá salido, salió en el 2002. Yo lo habré empezado a usar por ahí del 2005. Cuando fui a Nueva York, me compré la primera botella y a partir de ahí me volví fanático. Y nunca caí en cuenta en esta similitud que había con Egois Platinum. La verdad es que no. Pero más adelante fueron saliendo otros perfumes inspirados en este ADN que cuando yo los olé, dije, todo esto me huele parecido a esto. ¿Qué está pasando? Te pones a investigar un poco, ves las notas, ves un poco de historia y dices, ah, ya entendí. Y justo me pasó cuando salió el Legend de Mont Blanc, que ya no lo tengo yo aquí. Pero pues es un perfume idéntico a Fierce. Y algunos dirían, es que es una copia de Fierce. No, es un ADN inspirado en Egois Platinum. Y yo pienso que como sucedió después, en el 2010 con Aventus, que a partir de ahí marcó un antes y después de ese perfume, siento que Egois Platinum lo hizo. Y aquí te tengo cuatro alternativas o cuatro expositores de ese ADN que para mi gusto son buenísimos. Y obviamente vamos a comenzar con Fierce. En este caso, yo hace ya muchos años dejé de comprar el original y compré este que se llamaba Fierce Intense. Desgraciadamente ya está descontinuado como todo en la perfumería. Si lo hacen, las cosas buenas las quitan. Esto era Fierce con esteroides. Y eso ya era mucho que decir, porque los Fierce Vintage eran mortales. Bueno, pues esto era todavía más fuerte, un poquito más oscuro. Esta botella ya no le saco ni un gramo. Entonces, para hacer esta revisión, me pareció interesante. Fui el fin pasado a Arts y ahí está la tienda de Evercrombie y compré este set en donde me doy cuenta que ahora ya hay de todos los colores en los Fierce. Entonces, sí, vaya, yo tengo un par de flankers. Me había comprado el de Oud, que no huele a Oud, pero bueno, ahí está. El de Reserve, de whisky, bastante rico. Pero ahora veo que hay azul, verde y de todos. Entonces, en una de esas hacemos un bonus al final del video y hablamos de algunos de estos. Pero, obviamente, quise hacer esto para traer el original, el Fierce original. Aquí está. Repito, estoy mostrando la botella Intense, pero el que vamos a estar probando es el Fierce normal. Señores, este es un ADN que a mí me parece increíble. Es un ADN, sí, ya sé, muy choteado, muy olido, muy lo que quieras. Pero a mí esto me parece... ¡Ah, qué puta madre! La definición de un perfume masculino, limpio, sexy. Tiene lo suficientemente limpio con esta lavanda, con este geranio, esta parte fría, metálica, pero también tiene unas maderitas, musguito de roble, almizcle, es muy sexy. Te juro, habría que preguntarle ahora a los Centennials, pero si tú le preguntas, o en mi caso, a cualquier mujer millennial y le das este olor, te van a decir, mmm, qué bien hueles. Y no es casualidad que por eso muchas marcas hayan querido copiar. Ahora, repito, no a Fierce, a Egois Platinum, ¿va? Señores, este es un perfume que no tengo ni idea. Esto, repito, pues esta debe ser la versión nueva. Muchos de ustedes igual la tendrán. Díjenme en los comentarios. No sé si el performance siga siendo bueno o malo. No lo sé. Pero en su momento era nuclear este perfume. Pero en el 2017 salió una versión de una marca italiana que se llama Ascendis y ese perfume se llama Luce Pura o Luche Pura. Vamos a ver, en este caso, este perfume está hecho por Mauricio Cericia. No conozco mucho de este perfumista. Pero bueno, yo este perfume no lo conocí en ese entonces. Yo ya lo conocí hasta cuando fui a Milán la primera vez. Estamos hablando del 2019. Y obviamente, en cuanto probé este perfume y ya con el antecedente que les platiqué, dije, esto es una interpretación nicho, vamos a llamar del famoso ADN de Gois Platinum. Y sí, señores, es buenísimo. Ahora, si hay una diferencia y esto también tiene que ver mucho igual y con mi asociación. Yo ya tengo muy marcado el aroma de Fierce como algo más joven. En Luce Pura la lavanda está mucho más presente, es más verde, por lo tanto, se huele un poco más fujer, un poco más madura, un poco más fuerte, pero un poco más madura. Y eso sí quisiera decirlo. En este caso, fíjense, como notas manejan limón amarillo, lavanda, melón, digo, sandía, bueno, yo nunca lo había olido, ok, pino, sándalo, tabaco, ámbar y almizcle. Yo la verdad es que la sandía no le siento mucho. Esto a mí me parece un perfume súper sexy, un poquito más maduro que Fierce, pero vaya, son primos hermanos. O sea, si tienes Fierce, si tienes Egois Platinum, todos estos van a ser redundantes. Eso sí es bien importante que te lo digo, pero si no tienes ninguno de estos, cualquiera de estos puede ser una gran alternativa. Ok, de hecho, la idea de esto realmente no es hablar de porque todos van a ser iguales, lo importante va a ser las diferencias. Lo mismo en 2017 de este proyecto que se llama Art Meets Art, tenemos Lilia Guan, este proyecto, a pesar de que cuando fui a Milán la primera vez en 2019 ya estaba ahí, ya lo presentaron, yo no lo conocí sino hasta el siguiente Exams y bueno, ahí conocí al dueño, él tiene cuatro perfumes inspirados en la música, en este caso es Lilia Guan y lo mismo, cuando lo olí dije, órale, qué interesante, otro perfume nicho con este ADN. Ahora, aquí hay otro giro de tuerca, vamos a pensar si Luchepur es un poquito más masculino o igual que Fierce, o sea, son un arquetipo más masculino, aquí vamos a encontrar un poco más el ámbito unisex. Muta madre. Señores, qué delicia y sí, sí le da un aire fresco a este ADN que sí has usado mucho, repito, si Luchepur así es primo hermano inclusive, sí, de Fierce, en este caso ya es un primo segundo, vas a encontrar más o menos el mismo arquetipo, también lavanda, cedro, es el mismo arquetipo con musgo, con tal, solo que aquí dice que tiene ciruela y que tiene coñac. Honestamente, yo no le siento ni el coñac ni la ciruela, pero sí siento algo más floral y es que aquí tiene violeta y pienso que eso es lo que lo hace ligeramente más unisex. Estos dos proyectos yo los tengo en la boutique y sí quiero confesarte que cuando, o sea, son de los más populares que tengo y me han dado cuenta cuando les enseño Luchepura y les gusta, luego, luego les enseño Liliac Vine y les encanta y viceversa y están entre, es curioso, a veces se decantan más a este o se decantan más a este. No he visto una proporción de más hombres, más mujeres, no, pero es muy interesante y sí, repito, es un arquetipo que cuando llega alguien y me dice quiero algo, no tengo ni idea qué quiero, pero quiero algo rico, algo limpio, algo limpio, enseño alguno de estos dos y esto está buenísimo, sí, ahí está la razón detrás de esto y bueno, años más adelante salió Percival, déjenme corroborar el año, esto fue en el 2018 y bueno, Percival es la versión de Parfums de Marley de este ADN. A mí siempre me pareció un perfume extremadamente caro para lo que ofrece para este ADN, pero sí tiene sus diferencias y repito, sí se huele, o sea, es primo de este arquetipo, pero sí se huele distinto y como todo lo que hace Parfums de Marley, pues sí tiene una excelente calidad, ¿va? En este caso, igual, lavanda, dice que tiene mandarina, geranio, violeta, igual que Lilia Wine, jazmín, canela, bálsamo, de abeto, pino, repito, estamos todos en el mismo canal, ¿no? Aquí lo que sucede es que se huele un poco más resinoso, un poco más amaderado, con un poco más de cuerpito, ¿va? Muy rico. Ahora, esto es en la salida, en la hora de que lo secas, o si tú traes puesto esto, lo más probable es que te van a decir, ¡ay, Legend de Montblanc! Sí, o sea, no es algo completamente distinto, ¿va? Entonces, bueno, a petición de ustedes, aquí están estos cuatro perfumes, me hubiera encantado haber tenido otra vez el Egoïs Platinum de este lado, pero bueno, repito, creo que ya es momento de volverlo a comprar, ya creo que ahora me va a quedar un poco más, un poco mejor para mí ese perfume, pero bueno, el original, Fierce, buenísimo, Lucha Pura, mucho más marcada, sí, la lavanda y la madera, Liliac, aquí la violeta, fíjate, brincando así uno de otro, mucho más presente, y aquí se siente más este tema resinoso, todavía no siento la violeta como que en este caso estuviera, pero si tú a mí me preguntas, esto es muy personal, completamente subjetivo y repito, creo que vale la pena que pruebes estos y agrega tu Legend, The Mont Blanc y todos los otros que han salido, toma tú la decisión, yo por la experiencia que tengo, por este amor que le tengo, sin duda, sin duda, el acorde que más me gusta es el de Fierce, repito, es como ver un viejo amigo, entiendo que los demás pueden hacer las mismas bromas, pero este es tu amigo de toda la vida, entonces, yo me quedaría con el Fierce, de estos, quitando Fierce, yo creo que yo me quedaría posiblemente entre Luchepura, entre Luchepura y Percival, ¿por qué? porque esto me está dando un poco más este tema elegante, un poco más la lavanda que me encanta y este sencillamente porque es un poco más, un poco más distinto con las resinas, ¿va? Ahora, pues, ¿me gusta este acorde? sí, ¿está probado? sí, repito, si eres hombre, necesitas tener alguno de estos perfumes, vas a quedar bien, queda perfecto para la oficina, pero también si sales, créemelo, vas a ligar, este, a menos de que, no sé, alguien te diga, oye, ya chole, te juro, te juro que no va a pasar, son estos ADNs que siguen jalando muchísimo, ahora, si les parece, y nada más como bonus del video, me llamó la atención ver estas versiones de Fierce, entonces, pues nada más te quisiera platicar brevemente de dos que nunca he probado, Fierce Blue, me imagino que es su interpretación de un acorde azul, y Fierce Getaway, que me imagino que es su versión verde, pues aquí se ve verde, los demás, ya los he probado, es el de Oud, es el Reserve, ricos, completamente mainstream, nada que ver con este ADN, se llaman Fierce, pero serían otra cosa, ¿va? Digo, esto es, repito, completamente bonus, vamos a ver el azul, pero sí me llamó la atención que estén sacando más, y de hecho, por lo que estaba viendo en internet, hubo un Fierce For Her, ok, de mujer, vamos a ver, ok, en este caso, Fierce Blue, obviamente es un perfume, dice que es marino, lavanda madera y mar, ah, pues gracias, o sea, no me dijiste nada, sí, no soy fan de este tipo de perfumes, sí, este es un perfumito, acuaticoso, verde, digo, azulito, te va a recordar, esta idea de Blue de Chanel, pero mezclado con, Dylan Blue, pero, 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 creo que si tienes 16 años, esto te va a encantar, o sea, sí, digo, pero, ya hoy, yo creo que hay muchos Axe que huelen a eso, o sea, y no porque eso, que sea un tema peyorativo, no me lo entiendan mal, Axe es una de las empresas que mejores aromas hacen, imagínate lo que venden de perfumes, por eso, creo que su, su, su desodorante de chocolate sigue siendo el perfume más vendido, en aerosol, pero sí, ok, y esto se llama Fierce Getaway, a ver, ok, me gusta más, es un perfume completamente mainstream, más verde, noto ciertas notas acuáticas, pero si esto es un verde, digo, si esto es un azul, esto, esto es como un azul turquesa, más tirándole, sí, como un verde entre jade y azul turquesa, vamos a ver, este no aparece en Fragrantica, entonces estoy en la página original, y no dice mucho, dice, ah, 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 bergamota, eucalipto, y cedro, ¿sabes a qué me recuerda? había un aftershave de Gillette, azul, muy rico, sí, huele a un perfume clásico, ok, bueno, era, era, como dicen, just for fun, señores, pues, aprovechando nada más esto, para que sepan, todo lo que ustedes me pidan, este tipo de videos, esto viene, no patrocinado, pero, lo pidieron ustedes, así que, pues, si quieren que hablemos de algún otro acorde, de algunos otros perfumes, de verdad, lo que quieran, déjenmelo en los comentarios, y con mucho gusto los vamos planeando, entonces, pues, esta es mi interpretación, de el acorde, Egois Platinum, vale mucho la pena, sí, sí vale mucho la pena, en fin, señores, nos vemos después, bye. Gracias.